El voto es obligatorio, es un detalle no menor, el voto es obligatorio sin límite de edad, es decir, que si un ciudadano está habilitado a votar y tiene 93 años, tiene que concurrir a votar naturalmente, salvo que posteriormente realice la justificación de la no emisión del voto con un certificado médico, el cual tiene 30 días para presentarlo una vez pasado el acto electoral. Las personas que pueden no ir a votar son las personas que estén eximidas de hacerlo por presentar un certificado médico por algún cuadro de salud, las personas que directamente están en la población de riesgo ahora por esto de la pandemia, hay gente mayor de 65 años que está bien, pero es considerada de riesgo por la edad, no están exentos de votar, tienen la obligación de ir también. No están exentos de votar, eventualmente su médico tratante podrá extenderle el certificado médico y con ese certificado médico concurrirá a la oficina electoral a los efectos de la justificación. Mi sugerencia es que no vayan en los días inmediatos a la elección porque la oficina va a estar abocada directamente al escrutinio definitivo, al escrutinio departamental, pero después vamos a instalar obviamente una oficina a los efectos de recibir las justificaciones. Gracias. 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 Gracias.